¡Suscríbete al canal! ¡Hasta el área! ¡Hasta el área Elliot! ¡Qué buena! ¡Andate! ¡Andate! ¡Listo! ¡Buena Carlos! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Vamos! 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 ¡Pándela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pácil! ¡Wálic! Gracias por ver el video. First touch, first touch. Está ocupado. ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Buena, Lucio! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay tiempo, ¡surte! ¡Vamos! 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 El medio, el medio, el medio... ¡Bien Lucio, Bien! ¡Buenas! ¡Buena Lucio! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, ellos! ¡Vamos! ¡Vamos, ellos! ¡Vamos, ellos! ¡Vamos, ellos!